Música Familiares, amigos y vecinos exteriorizaron su aprecio hacia el joven baleado Richard Pereira tras participar de la apoyada solidaria con el fin de recaudar fondos que permita cubrir su costoso tratamiento en el centro de rehabilitación del impedido físico donde actualmente se encuentra Tuvimos que firmar un montón de pagarés, estamos en deuda, gracias a Dios tienen buen corazón ellos y nos aceptaron porque tenemos que pagar esa deuda y ustedes sabrán que con polladas y eventos no va a alcanzar para este mes 30 millones este mes, pero aparte están otros gastos y es difícil Sinceramente duele muchísimo como mamá, a mí me duele muchísimo, me toca muy de cerca verdad que el Estado le deje de balde hacia esta persona, a un ser humano El padre del joven baleado lamentó que ninguna institución del Estado haya colaborado con el tratamiento de su hijo Vinieron los de la policía, los de la cenadis para sacarse fotos Vinieron algunos diputados para sacarse fotos, nada más, porque respuestas no hay Desde el principio hasta ahora nunca estuvo y gracias a Dios que tenemos amigos y vecinos que nos están apoyando pero no alcanza, no alcanza y no toda la vida le podemos molestar a los amigos y a las vecinas Don Richard lamentó que el Ministerio del Interior no los ayude económicamente a pesar de que existe un rubro destinado para asistencia social Esto conseguimos, que ellos tienen un rubro para esto Subsidio y asistencia social a personas y familias del sector privado 2.854, 370 mil millones ¿Cuánto usaron este año? Cero La actividad solidaria se llevó a cabo en la humilde vivienda del joven baleado en Capitán Figari y 24 proyectada del barrio Obrero de Asunción Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Coloro